¡Buen disparo! La electricidad es como un caballo desbocado. No puedes mirar encima mientras corre. Créeme, sé de lo que hablo. Busca cámaras. Ese es el alijo personal de Dalton, pero no podremos acceder a él sin el maestro armero. Déjame ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Está en mi interior Ni siquiera sudado Voy a recargar Eh, podría acostumbrarme a esto Si es prescrito ¡Vuela mi inocente paloma! ¡No, no, no! ¡Qué es lo que es real! ¡Gracias!